Y hemos descubierto que muchos de los síntomas que utilizábamos para evaluar a las mujeres con adicciones comportamentales podrían ser diferentes en función de hombres y mujeres. Probablemente las mujeres no cometan actos ilegales, a diferencia de los hombres. Probablemente la gravedad de los síntomas es diferente. Probablemente los lugares en los que se juega son distintos. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, ¿por qué no juegan a unos lugares u otros? Juegan en lugares en los que hay mucha más protección o en los que no se sienten en riesgo y por eso van y juegan en determinados sitios.